Bueno y rápidamente en la transición hacia lo dijo en Twitter, Camila, y vean esta foto, eh. De yesa de postal, lo pone el Cádiz en su cuenta de Twitter mágico con el once y una fotaza. 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 Como eran los camerinos, no antes, pájaro. Sí, nada que ver. Nada que ver lo que es ahora. El Bernabéu cuando jugaba era, y hoy imagínate cómo cambiaba. Una belleza, una belleza. Vamos al siguiente tweet, por favor. Hola Sergio. Hola Sergio, ya se está entrenando el español con el club parisino, y esas son las primeras imágenes desde que llegó. Es que si no lo echan. ¿A que no juega? Cuatro meses después. Se vuelve a caer. Cuatro meses después de su contratación. Bueno, vamos a ver si logra por fin hacer su debut con el PSG. Nosotros hasta aquí llegamos, los esperamos mañana con más del diagnóstico de la selección nacional antes de su compromiso ante Jamaica mañana a las siete treinta. Adiós. Gracias.